2 tiene gran parte de la historia del turismo carretera el primer triunfo de la marca fue el 28 de septiembre de 1937 en la vuelta de corrientes era la segunda carrera de la categoría recién comenzada y la 2 era una coupé de la época con el motor de seis cilindros con válvulas laterales el playmuth pasó a ser la marca que defendía la bandera de 2 y arturo cruce se presentaba como su máximo referente en 1947 con el regreso del turismo carretera a las rutas de nuestro país ford y chevrolet siguen siendo los protagonistas de cada carrera pero en el gran premio del 47 jorge rodrigo dali con una coupé 2 llegaba décimo en aquel gran premio internacional con apariciones esporádicas 2 transitó la década del 50 sin grandes sorpresas pero la llegada de kreisler a nuestro país a inicios de los años 60 y el comienzo de la producción de valian 2 con el motor slant 6 2 comenzó una nueva etapa aprovechando los conocimientos de marco siani a partir de este nuevo periodo la penta estrella comenzó a ser protagonista y el 12 de enero de 1964 el título del gráfico decía ahora sí el 2 anda y se veía a un marco siani contento de haber apostado al cambio de marca ese año 1964 2 ganó tres carreras y apuntaba a ser una marca a tener en cuenta ya que quedaba cuarto en aquel campeonato ganado por los emiliosi en 1965 hubo gimeno le ganó al chevitú en la vuelta de córdoba y marco siani cerraba un año con dos triunfos para dos la evolución de la categoría los cambios permanentes sumados a la falta de representantes de la marca hacían que 2 fuera perdiendo protagonismo durante la década del 60 fue luis dipalma el 13 de marzo de 1966 el último ganador con el motor 2 y una cupecita tradicional el loco luis ganó en el autódromo de buenos aires haciendo el 1-2 para la marca con hugo gimeno llegando en el segundo lugar ese fue el triunfo que lo llevó a dipalma a ser el único ganador en el tc con las cuatro marcas tradicionales tenemos que ingresar al tc en 1971 para ver al ganador de un 2 juan manuel bordeu integrando el equipo oficial kreisler este obtiene el primer triunfo del 2 polar a cuatro puertas en la vuelta de la barría su compañero de equipo carlos loeffel con un valiant 2 ganó la vuelta de chivilcoy dos avisaba y en esta nueva etapa con los motores 3 litros el slant 6 comenzaba a ser competitivo y juan manuel bordeu con tres triunfos obtenía el subcampeonato de 1971 para el campeonato del año siguiente las coupé dos ingresaron al tc y fue loeffel el primero en hacerla a ganar fue en la vuelta de 25 de mayo aquella carrera que fueron desclasificados los cuatro primeros los hermanos suárez fueron los que tomaron la aposta y en 1974 ganaron cuatro carreras siendo octavio el único piloto que le dio triunfos a dos ese año miguel de guidi con una dos veloz era protagonista pero no podía llegar al escalón más alto del podio sin embargo roque giuliano le devolvería la alegría ganando el gran premio de la provincia de buenos aires en 1976 tony pedré miguel atauri federico urruti y oscar aventín fueron los que le dieron triunfo a dos en el final de la década del 70 los 80 fueron los mejores años de la marca comenzando con la unificación del título del 80 81 con los hermanos aventín ganando nueve carreras y dos por fin obtenía el primer campeonato de su historia con antonio aventín ingresando al torneo del año 1982 con el 1 el 2 para oscar aventín y el 3 para roberto mouras que había regresado a la categoría con la marca dos wilke y pedersoli habían encontrado la potencia necesaria para lograr tres campeonatos seguidos para la cupé dos fueron los del 83 84 y 85 eran épocas de total dominio los semi permanentes le habían caído bien y las cupé dos no dejaban nada para las otras marcas ganando 36 carreras entre los años 83 y 85 castellano y mouras se repartían los triunfos alternando juan de benedictis y octavio suárez oscar castellano en lobería había encontrado la potencia y el equilibrio de su cupé dos y la marca era imbatible entre 1983 y 1988 ganaron 60 carreras sin duda esta característica marcó la diferencia por aquellos años y el mismo castellano nos cuenta cómo vivió esta rivalidad con roberto mouras y con seguridad fuimos los dos marcados rivales de la categoría este como yo te digo fue una lucha donde poníamos este cuerpo alma por el último centímetro de pista un joven piloto inició un periodo de cambios en la categoría oscar angiaretti demostró que formando un equipo con los mejores de cada especialidad podía dar lucha y no se equivocó ya que en aquel último gran premio del turismo carretera en la pampa se ponía de bisagra entre mouras con el tricampeonato y su sucesor oscar castellano que con la naranja mecánica obtenía los campeonatos de 1987 y 1988 siendo este último título del motor slant 6 de chrysler la ctc realizó cambios en el reglamento buscando una paridad y el liderazgo perdido de las marcas tradicionales como ford y chevrolet los pilotos de dos comenzaron a decaer en cantidad y en triunfos josé maría romero lograba el último triunfo para la marca en la década del 80 y pasarían 40 carreras para que dos volviera el triunfo fue en marzo de 1992 y juan manuel landa se convertía en el máximo referente con tres triunfos y la lucha del campeonato hasta la última carrera landa fue subcampeón pero demostraba que el 2 seguía siendo competitivo esta fue una ilusión ya que ese había sido el último triunfo del slant 6 y 2 pasó 97 carreras sin victorias hasta 1998 cuando tito besone con el nuevo impulsor cheroqui lograba devolverle la alegría a los simpatizantes de la marca edgardo lavari ganó 9 de julio en 1999 y dos ingresaba al nuevo milenio esperando lograr el título tantas veces soñado ernesto tito besone se convirtió en el máximo referente y tras varios triunfos logró el campeonato argentino de 2003 15 años habían pasado para que dos obtenga un nuevo título y la llegada a la categoría de norberto fontana daba nuevos bríos a los defensores de la marca fontanita gana tres carreras en 2004 y se posiciona como candidato al título logro que consigue en el 2006 al coronarse campeón argentino de la especialidad el regreso de la naranja mecánica con la motorización de oscar castellano y con su hijo jonathan castellano como piloto le devolvieron el protagonismo a la marca el castellano power team con uranga en el chasis y con juan marcos angelini como integrante del equipo son los máximos referentes de dos en estos difíciles momentos del turismo carretera el oil competición realizó una apuesta importante para el 2013 ya que pechito lópez dejó el chevrolet para pasar a las filas de dos haciendo equipo con el internacional esteban guerrieri no fue un año fácil para dos ya que sólo cosecharon dos triunfos siendo uno para pechito y el otro para castellano el 2014 pareció ser un año distinto ya que hubo cuervo había dejado ford para ser un equipo y apostando a un joven piloto que con el transcurso del año se convirtió en protagonista directo en cada carrera hablamos de facundo arduzo que si bien obtuvo un solo triunfo fue el rival directo de matías rossi en la etapa regular matías rodríguez y martín ponte ganaron las últimas dos carreras del año dándole esperanza para la marca de la penta estrella dos en estos últimos cinco años sólo consiguió 10 triunfos y hoy sus máximos referentes son jonathan castellano y valentina guirre dos pilotos que tienen que realizar un gran esfuerzo para tener a la marca en lucha directa por la victoria muchos fueron los pilotos que defendieron la marca dosh y no podemos olvidarnos de gustavo brecia guillermo del barrio pedro dumic los hermanos finocchio oscar razzu mario d'inezio eduardo martínez johnny de benedictis edgardo caparrós roberto caparello hugo masacane juan martín truco y tantos otros que le dieron brillo a la marca dosh e hicieron grande a la categoría más popular de nuestro país más tarde Gracias por ver el video.